Muchas gracias, señor presidente. Señorías, queridos amigos, amigas, miren, para introducir, aunque sea muy brevemente, de qué estamos hablando en esta PNL, recordaría que fue en la sexta legislatura, la primera legislatura presidida por el señor Aznar, y con la señora Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente, entra el Partido Popular, yo recuerdo en aquel momento con declaraciones en el tema del agua muy marcadas ideológicamente, diciendo que se va a modernizar a través de la privatización, y yo acababa de volver, que sea una anécdota personal, de una estancia en Estados Unidos, en California, y como se aludía a los bancos de agua, me permití, en aquel momento el Gobierno de Aznar tenía características bastante dialogantes, debo reconocerlo, y le pedí entrevista a la ministra y tuve varias reuniones con ella, explicándole y dándole documentación de cómo eran los bancos de agua en California, en Arizona, que en absoluto eran libres mercados de agua, pero que eran interesantes experiencias. Y lo cierto es que de lo que hablamos, supongo de lo que ella se asesoraría por otros partidos aquí en esta Cámara, o de los técnicos, lo que acabó saliendo fue una cosa, vamos a decir, bastante razonable. Yo no estaba en el Parlamento y no sé cómo se dilucidaría el asunto, pero se introdujeron dos nuevas figuras, la de contratos de cesión y la de centros de intercambio. Pues bien, vamos a hablar centralmente de los centros de intercambio. En aquella introducción de los centros de intercambio eran una herramienta, y lo quiero enfatizar, una herramienta para flexibilizar el derecho concesional, el sistema concesional, en ciclos de sequía. Era una herramienta para la gobernanza de la sequía. Y entonces había unas restricciones muy precisas. Es decir, podía haber de un usuario a otro una cesión de derechos si había declarada emergencia de sequía, primera condición. Se podía hacer esa transferencia solo temporal, por el tiempo en que hubiera sequía, pero no forever, no para siempre. Y luego el uso debía de transitar, en todo caso, de usos de menor jerarquía a usos de mayor jerarquía. Esa era la base. Y a mí eso me parece razonable. Respondía bastante a las situaciones de cómo se estaba moviendo el tema en Estados Unidos. En la décima legislatura, desgraciadamente, con el señor Rajoy, en mayoría absoluta, se han producido toda una serie de progresivas reformas que han ido haciendo que la gatera de esos contratos de cesión se fuera ampliando hasta que finalmente ya sea una leonera por donde ya cabe también casi un elefante. Es decir, se ha suprimido la caución esa de que sea en periodos de sequía. Pues en periodos de sequía o no. Se ha suprimido el que sean temporales, de manera que se pueden vender los derechos de agua por un tiempo de sequía o forever, para siempre jamás, como si fuera mi coche, como si fuera una propiedad privada. Y, desde luego, se ha suprimido el que vaya de menor rango jerárquico a mayor rango jerárquico en el uso. Con lo cual, en este periodo que hemos vivido, se ha ido transformando directamente ese tipo de figura en, simplemente, la legalización de los libres mercados de derechos concesionales. Es decir, que el agua es formalmente pública, pero se puede compra-vender como si fuera un bien privado. Y, por último, en el último fase de la legislatura, haciendo unas cabriolas interesantes el Gobierno, a través de lo que en principio fue unas estrategias en lo que fue el memorándum del Tajo. Y, agárrense, cuidado, no se lo van a creer, la modificación de la ley del cine. Pues bien, a través de eso se han cambiado las condiciones también que regulaban las dinámicas de trasvases. De manera que, antes, para poder hacer un trasvase había que hacer un plan hidrológico en el que se reconociera que había excedentes y que había déficits. Había que hacer una evaluación ambiental estratégica y había que pasarlo por esta Cámara. Ahora ya no. Ahora ya no, señores y señoras diputadas. Ahora hay un trasiego comercial y basta con la firma del director general de aguas. A mí eso me parece muy grave, nos parece muy grave. Se produce una patrimonialización privada de un bien público como es el agua. Y luego se cacarean mil cosas en nombre del interés general. Yo creo que esto no es aceptable. Hay que revisarlo. Y, por tanto, nuestro llamamiento es a que se deshaga esa perversa evolución oscura que, en muchos casos, ni ha pasado por este Parlamento, ni ha pasado, pero que se ha producido. Y, entonces, ahí, junto con las enmiendas positivas, en alguna de ellas limitativa, que yo creo que nos llevará a pensar del punto cuarto de manera más sosegada, ¿de acuerdo?, que nos hacen los socialistas. Y, a unos añadidos que nos parecen estupendos, pues, anuncio que aceptaremos la transaccional con el Partido Socialista. Muchas gracias.